La reunión fue muy buena con Antonio del Valle, con Francisco Cervantes, son dirigentes de los organismos empresariales y constantemente nos reunimos, se intercambian puntos de vista sobre inversión en México, sobre la situación económica, y lo cierto es que hay buena comunicación y en esta última plática se llegó a la conclusión de que vamos bien en materia económica. Y ahí vamos avanzando. Si acaso, y eso yo lo expresé, tenemos que aplicarnos más para enfrentar la inflación. Bueno, si me preguntan cuál es ahora mi preocupación principal, es el aumento en el precio de la tortilla. Ayer tuve una reunión para eso, vamos a reforzar el plan antiinflacionario. En eso andamos, más que en otras cosas, porque eso afecta a la gente y es lo que más me preocupa y ocupa, siempre estoy pensando en la situación económica, social de la gente, mucho más que otras cosas, desde luego muchísimo más que la politiquería. Gracias. Gracias.